Así de vacíos lucieron esta mañana los anaqueles destinados para los pollos y algunos supermercados de la capital, evidenciando la escasez de la carne de ave que hay en el país y que es atribuida el brote de la peste porcina africana. En otros establecimientos contaban con el alimento, aunque limitado para los clientes habituales. Con la esperanza de que en el mercado de la feria ganadera encontraría pollo y su libra más barata, Wanda de los Santos llegó desde San Cristóbal en horas de la mañana a la capital para abastecerse. Rápidamente cambió de parecer al ver que la carne blanca cuesta en ese lugar entre 85 y 95 pesos y no está tan poco disponible en todos los negocios. Compré dos cartones de huevo y hoy como ya digo tengo la necesidad de comer algo de carne, vine por un poquito de carne de red, porque de verdad está todo por las nubes. Al igual que ella, algunas de las personas que acudieron a ese y otros mercados para llenar su despensa, entienden que el gobierno debe intervenir en el mercado de forma urgente ante la escasez de pollos y frenar la especulación, que sea debido al incremento de la demanda porque hay consumidores que se abstienen de comer carne de cerdo, aunque se ha asegurado que la fiebre porcina africana no es transmisible a humanos. Si ahorita hay un problema con la vaca, la van a poner a 200 pesos la libra de pollo también, a 95, a 90, una libra de pollo que solamente en dos patas es una libra, o sea este país definitivamente se jodió porque no hay control de precios, aquí lo que sube no baja. En mercados como este de la feria ganadera en horas de la mañana en las mesetas de los negocios solamente abundaba carne de res y cerdo. Los carniceros que lograron conseguir pocas libras de pollo aseguraron que no les alcanzó para vender al detalle y al por mayor a sus clientes. Pidieron 100 libras de pollo, llegaron 51, pidieron alas, pidieron pechugas, pidieron mulos y le dijo el que lo trae que no, que no hay. Aquí se piden mil libras de pollo y más de ahí llegan 50, 60. De su lado autoridades agrícolas indicaron que el viernes llegarán al país 50 contenedores con un millón de pollos importados para sufrir la demanda a través de las bodegas móviles a 125 pesos uno entero. Que va a haber pollo suficiente, que vamos a mantener la estabilidad y que, vuelvo y repito, pueden consumir cerdo, pueden consumir cerdo que no va a haber problema. De acuerdo con las autoridades, la producción de pollos en el país pasó de 18 a 19 millones de unidades en el mes de julio. Jaycee Capellán, Noticias S&E.